En fin, estamos concluyendo el año lectivo ya, estamos en la semana de exámenes, luego iremos con la etapa de recuperación pedagógica. Usted sabe que nosotros en el régimen sierra todavía estamos con la modalidad anterior de los exámenes de supletorio, los gracia, de gracia, y todas las partes que tenemos, los remediales, de gracia. Entonces ya el próximo año lectivo, ya cuando comencemos el 23 de agosto, ya comenzamos con la nueva modalidad que son los trimestres. Tenemos tres trimestres que vamos a tener el año próximo. Bueno, ya en el régimen costa, nosotros ya comenzamos el año lectivo con la nueva modalidad o la forma de estudios. Efectivamente, esta modalidad de trimestres es lo que sería la consecuencia que ahora se adelanta unos días, ya a finales de agosto, el inicio del nuevo año lectivo. Bueno, por eso y por otras situaciones, recuerde que el fenómeno del niño, los fenómenos climáticos y todo eso también hace de que nosotros vayamos pensando en esa situación. Pero básicamente es la nueva modalidad que tenemos. Sobre los grados, ¿cómo está contemplado? ¿Existen fechas o cómo se desarrollarán? Bueno, nosotros tenemos las fechas previstas de terminación de año lectivo cuando es con la Junta General. De lo respecto a los grados y a cada institución, en base a la resolución de los padres de familia, pueden optar por la ceremonia de graduación, que es lo que ellos siempre lo hacen. Pero nosotros como distrito, ya nosotros con lo que se daría con la Junta General de Padres de Docentes, ya se daría pues concluido el año lectivo. Ahora para ya el nuevo periodo de matriculación también se tiene ya planificado. Bueno, sí, todo está planificado. Nosotros tenemos etapas de traslados por la situación de hermanos, por todo tipo de situaciones que ya está en el cronograma de actividades para el nuevo año lectivo. ¡Gracias!